Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré Reine Jesús por siempre, reine su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier Reine Jesús por siempre, reine su corazón Salve Regina, Madre misericordia Vida dulce, tú, este es nuestra salve A te clamamos, exules filieve A te suspiramos, lle mentes eflentes Inhala, lacrimarum vale Ea ergo, advogada nuestra Y los tuos, misericordios óculos Haznos compaderte En Jesús, benedictus frutus ventris tuis Nois, os hoc exilius Hostel de O clemens O pia O dulcis Virgo María Juega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenos días Buenos días, Madre Qué hermoso día, un primer sábado para pasar juntos como familia Aquí en Miami, pero también en todos los lugares donde están los apóstoles Está pasando la Puerta Santa al mismo momento Creo que poder pasar juntos es ya en sí una gran gracia Creo que el Señor quiso de una manera singular Darnos el regalo inmenso de un año Un jubileo extraordinario de misericordia Especialmente cuando oímos desde Ya desde el inicio del Pontificado de San Juan Pablo II El Señor nos dijo a través de él Que había llegado la hora de promulgar como nunca antes El misterio de la Divina Misericordia Y este misterio a través de todo su pontificado Fue revelado de muchas maneras Y manera singular con la canonización de Santa María Faustina Al inicio del tercer milenio Luego vemos al Papa Francisco En sucesión con este llamado que el Espíritu Santo ha dado a la Iglesia Proclamarnos un año de la misericordia Y por lo tanto se ha abierto no solamente una puerta santa Sino que por primera vez se le ha dado un nombre a la puerta santa Y la puerta santa que vamos a traspasar en este momento Se llama puerta de la misericordia Por lo tanto les pido que tengamos este recogimiento en el corazón Al traspasar esta puerta Los que puedan todos hagamos un signo de reverencia ante la puerta Porque hoy en este año esta puerta se convierte en el corazón abierto de Cristo Para donar su sangre y su agua Los rayos de la Divina Misericordia Pasemos conscientes de que cuando pasamos por esta puerta Estamos entrando en la llaga del corazón de Cristo La fuente de la misericordia Estamos entrando en la fuente de misericordia Pero sabemos Sabemos como dijo San Juan Pablo II en Fátima Entrar al corazón traspasado de Cristo Significa experimentar la potencia de su misericordia Pero no podemos pasar por nosotros mismos Ni podemos pasar solos Por eso es que hemos primero rezado el Santo Rosario Para pasar, llegar a la puerta del corazón de Cristo A través del corazón de Nuestra Señora La Madre de la Misericordia Aquella que nos enseña a valorar la misericordia de Dios A no abusarla, a no utilizarla en vano Ni tampoco a desperdiciarla Porque ella más que nadie sabe El precio que le costó a su hijo Abrir la fuente de la misericordia Ella más que nadie sabe Que el corazón de su hijo fue traspasado Para que esta fuente pudiera abrirse Por lo tanto, con esa reverencia, con ese amor Queremos pasar con el corazón abierto Porque cuando un Papa proclama un año santo Lo que se abre aquí en la tierra se abre en el cielo Lo que se cierra aquí en la tierra se cierra en el cielo Las compuertas de misericordia están abiertas para nosotros este año Están abiertas para toda la humanidad Pero no podemos experimentar la misericordia Sin arrepentimiento No podemos ser los recipientes de la misericordia Si en nuestro corazón no hay un perdón No hay un pedir perdón Por lo tanto, yo les invito Que la gracia que pidamos Es que el Señor al pasar esa puerta Como bañados de su sangre y su agua Nos revele en áreas de nuestra vida Que el Señor ahí quiere rociarnos con su misericordia Que ahí quiere perdonarnos Que ahí quiere sanarnos Ahí quiere restaurarnos, elevarnos Pero nos las tiene que revelar Nos tiene que poner ante nuestra mirada Que áreas de nuestra vida Están atadas todavía Por el pecado o por inclinaciones a pecado Para que ahí precisamente En la fuente de su misericordia Que es el sacramento de la confesión Podamos ir, depositar esas áreas Y recibir la potencia salvífica de su misericordia Pasen las puertas sabiéndose Que están entrando en la llaga El corazón traspasado de Jesús El corazón traspasado de Jesús Y por lo tanto, pasemos en perfecto silencio Las parejas pasen juntas De los demás pasamos individualmente Pero de ahí Hay confesiones De ahí nos vamos a sentar Para celebrar la Santa Misa Todos los signos Del año jubilar Los estamos haciendo en miniatura Durante nuestra visita Así es que los invito A abrir el corazón Para entrar al corazón abierto Del Señor que tiene mucho Que donarnos en este primer sábado de mes Donde de manera especial La Virgen Hace más eficaz La potencia de la misericordia En nuestros corazones Tú reinarás Este es el grito Que ardiente exhala nuestra fe Tú reinarás Oh Rey bendito Pues tú dijiste Reinaré Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María la nación Tú reinarás Dulce esperanza Que al alma llena de placer Habrá por fin Paz y bonanza Felicidad Felicidad Habrá doquier Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María la nación Tú reinarás Tú reinarás Este es el grito Que ardiente exhala nuestra fe Tú reinarás Tú reinarás Oh Rey bendito Pues tú dijiste Reinaré Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra patria En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María la nación Tú reinarás Dulce esperanza Que al alma llena Que al alma llena De placer Habrá por fin Paz y bonanza Felicidad Habrá doquier Reine Jesús por siempre Reine Jesús por siempre Reine Jesús por siempre Ave, ave, ave Ave María Ave, ave, María Ave, ave, María Ave, 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 ave Ave, 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 ave Amén.